El grano fulgurante bajo el sol, nació el frente sandinista, mazorca y espiga de liberación. Cada grano fue una bala para conquistar la paz. Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad. Como un chilotito tierno fulgurante bajo el sol, nació el frente sandinista, mazorca y espiga de liberación. Cada grano fue una bala para conquistar la paz. Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad. Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad. Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad. Como un chilotito tierno fulgurante bajo el sol, nació el frente sandinista, mazorca y espiga de liberación. Cada grano fue una bala para conquistar la paz. Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad. Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad. Así que démosle un fuerte aplauso al grupo Tradiciones de mi Guerra.